Bienvenidos a nuestra meditación en vivo. Se trata de aquitarse por dentro, por eso estas pausas. Lo que podríamos decir que significa no involucrarse en el movimiento o la corriente del pensamiento. La corriente del pensamiento tiene una atracción fuerte para casi todo el mundo. Porque para la mayoría de la gente... Todo su sentido de quiénes son, su sentido de sí mismo, su sentido de identidad... Está ligada a una corriente de pensamiento. A los pensamientos. La corriente de pensamiento que incluye, por supuesto... Reacciones, gustos, disgustos, opiniones... Tus posiciones mentales... Tu actitud... Es todo una historia. Y puede ser mi historia personal. Todo está en la corriente del pensamiento. Acompañado mucho de ciertas emociones. En nuestros sentidos... Que reflejan lo que está pasando en nuestro interior. En un momento... En un momento dado de la mente, en la corriente del pensamiento... Entonces eso es lo que... La mayoría de la gente... Es la base del sentido de identidad de la mayoría de las personas, nuestra mente. ¿En él siento quien soy... O que creo que soy... En mi mente? Uno descubre lo asombroso que puede hacerse... En esta vida... El descubrimiento de que uno es... No tienes que pensar para... Para ser tú mismo. No hay pensamiento. Hay otra dimensión en ti... Que no tiene nada que ver con el pensamiento. Pero surge del pensamiento... Así que quizá... No sea del todo decir... No tiene nada que ver con el pensamiento. Porque de ahí surge esto. Pensamiento que no podría existir... Sin esta dimensión en sí misma. Más allá del pensamiento es... Mucho más profundo. Es mucho más vasto en nuestro interior. Y mientras les hablo de... Estar aquí y ahora... Te puedo sugerir que... Que tomes conciencia... De los espacios que hay entre tus palabras. Porque allí es donde... Se puede conocer esta dimensión... En nosotros. Uno puede notar la brecha entre las palabras... Importante... El espacio entre las palabras... Entre las oraciones... Ese es el espacio... Que sólo es un espacio... No tiene contenido... No hay... Palabras en el... Contenido... Dentro de ese espacio interior... Muchas de las personas no son conscientes... De este... Contenido en el interior. Así que... Uno se vuelve consciente de este espacio. Y ese espacio... Lo llamaremos... Quietud... Quietud absoluta... Y te das cuenta... Que hay una presencia ahí. Hay un silencio interior. Que es una presencia interior. Puedes sentirte a ti mismo... Otro, sentirte a ti mismo... Sentirte a ti mismo... Sentirte a ti mismo... Sentirte... Como la presencia inunda estos atributos particulares que sientes, el sentido subyacente del ser, la presencia, la presencia no es ni vieja ni joven, no es éxito ni fracaso. Todo está en las etiquetas mentales que pones a ti mismo o que otras personas te lo han dado y lo aceptas, ni joven ni viejo, ni exitoso ni fracaso. Etiquetas rico, pobre. Etiquetas, hombre y mujer. Entonces no tiene nada que ver con esto de la presencia, porque te estoy hablando de algo más profundo que eso. La historia, la historia de tu vida. La historia o la situación de tu vida en este momento, cualquiera sea tu situación en el ámbito de las relaciones, la finanza, la situación laboral, la vida o tu salud, aquello que piensas. Todos se conforman con el nivel de la forma. Aceptaste eso y no eres esto. No sos quien crees que eres en un nivel más profundo, en tu interior. En el nivel más profundo eres presencia consciente, eres la información. Aceptaste eso y no te voy a utilizar la palabra táct lieber en el aire. Ya, no sos quien crees que eres la palabra sanitaria y presencia en los cielos.